BOTOYU BOTOYU De taxino les traigo esta cumbia, de taxino les traigo esta cumbia Es la pena que traigo y mi dolor, es la pena que traigo y mi dolor Mi tristeza la convierte en sabor, mi tristeza la convierte en sabor A ritmo de macharaca, yo le canto a toda la banda A ritmo de macharaca, yo le canto a toda la banda Música Música De taxino les traigo esta cumbia, de taxino les traigo esta cumbia Es la pena que traigo y mi dolor, es la pena que traigo y mi dolor Mi tristeza la convierte en sabor, mi tristeza la convierte en sabor Música A ritmo de macharaca, yo le canto a toda la banda A ritmo de macharaca, yo le canto a toda la banda Música 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 Música